Entonces dice, hay otra versión que dice, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces, si yo estoy, escúchame iglesia, escúchame, si yo estoy fortalecido o afirmado en la gracia de Dios, estoy convencido, no hay manera que yo lo pueda contener hacia otros. No hay manera que yo no pueda ofrecer gracia a los demás. Pero yo no puedo pretender ofrecer gracia si no estoy fortalecido primero en ella. No puedo dar de lo que no he recibido. Puedo ponerme máscaras de piedad, pero no funciona. Tardo o temprano la realidad de cómo me siento por dentro, sobre todo mi relación con Dios, va a terminar saliendo a la luz. Tardo o temprano va a salir a la luz. Entonces, de la misma manera como yo me siento tratado, tiendo a tratar a los demás.